Estamos llegando a la Basílica de Guadalupe y David nos va a contar un poco la historia. Algunas imágenes vamos a tomar, otras les voy a contar yo cuando estemos ahí. El clima que se vive ya es de bastante silencio en relación al clima que veníamos viendo en la Ciudad de México, en el centro, con los festejos. Si bien esto es un lugar absolutamente católico, no podemos olvidarnos que estamos en la semana del Día de Muertos, ¿no? Y que también ahí es donde aparece ese sincretismo de que hablábamos, de la cultura católica que vino con los españoles y las raíces que tenían los mexicanos antes de la llegada de los españoles en relación a la muerte. Miren esto. Bueno, el significado de la palabra México fue astrológicamente dada por la cultura mexica porque ellos representaban en la Tierra lo que veían en el cielo. Entonces, cuando ellos llegaron a este lugar donde todo era una laguna llamada la Laguna de Texcoco, en el Valle de la Nahuac, pues ellos encontraron un pequeño islote en donde vieron a un águila devorando una serpiente y supuestamente el dios más importante de ellos, llamado Huixilopostli, les dijo que la Tierra Prometida iba a ser el lugar en donde encontraron un águila devorando una serpiente. Es por eso que cuando ellos llegan en lo que aparece el centro histórico, en alguno de esos lugares encontraron un cactus en donde estaba un águila devorando una serpiente. Penoch, que era el sacerdote que venía comandando ese grupo azteca antes de convertirse en mexicas, le dio gracias a Huixilopostli por haberlos llevado a la Tierra Prometida. Se dice que el día 9 de diciembre de 1531, y a 10 años de haber concluida la conquista, sobre esa colita que ven allá atrás, que allá a este personaje se le apareció una mujer muy bella y que estaba flotando, que en la parte trasera tenía el deslumbre como si fuera el sol. Y se dice que cuando Juan Diego llegó al arzobispado de la Ciudad de México, en ese momento, Juan de Sumarra que le preguntó cuál era la prueba de vida, y que en ese momento Juan Diego dejó caer la tilma y conforme iban cayendo las plantas, las flores, iba quedando plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esa es la representación de la aparición de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre de 1531. Como que se soltó el airecito, ¿no? Sí, hermoso. Hermoso, ¿sí te gusté? Ya me dijo este hermoso este chico. Al menos no me puedo quitar. Mucho amor para dar, mucho amor para dar. Volviendo a la historia, vamos a ver que el pavimento de esta iglesia, ¿cómo se encuentra? Se encuentra completamente ladeado y bañado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque también aquí vemos los problemas arquitectónicos de los hundimientos naturales. Vengan a ver. ¡Gracias! 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 Estoy adentro de la Basílica de Guadalupe. Está la misa, por eso hablo bajito. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Les digo la experiencia, mi experiencia, lo que me va pasando. Estoy en un modo muy receptivo de la energía de la gente. Recién entré acá. La temperatura es súper agradable. Acá adentro está más fresco que afuera. Y más allá de que quizás muchos de los que están mirando esto no son católicos o no creen en un dios, o no creen en dios, quiero decirles que lugares como este tienen ya una energía especial que te cambia de adentro para afuera. Se siente. Es como una especie de meditación. Para los que meditan, es parecido. Este tiene como 7 años más o menos. Está a punto de madurar entre 1 o 2 años más o menos para que esté madura al 100%. Ya cuando la planta tiene esta madurez exacta, lo primero que nosotros le vamos a hacer a ella es quitarle la parte central que se llama mellolote o corazón, que es justo esto que ustedes pueden observar aquí. Esta parte, vean. Toda esta parte se va a extraer desde aquí abajo y ahí nos va a quedar un espacio. En ese espacio lo que nosotros vamos a hacer es empezar a hacer un raspado para formar un orificio de unos 15 centímetros de profundidad. En ese orificio, las hojas o pencas que quedan a los lados van a estarnos agregando segundo a segundo un producto o un líquido que se llama aguamiel. Es un producto dulce, el cual nosotros vamos a recolectar y vamos a poner en barricas de madera para que éste se fermente y se convierta en lo que fue la primera bebida alcohólica en México de nombre pulque. Estamos camino a las pirámides de Teotihuacán y nos mostraron unas piedras de obsidiana que entre otras cosas para las que sirven y para las que se usan en la antigüedad, las usaban para poder ver el sol. Vos pones la piedra, esta piedra, adelante de tus ojos y podés ver el sol perfectamente. Mirá. Estudios que le hicieron los arqueólogos y astrónomos a este tipo de piezas dieron a la conclusión que ellos representaban cada una de este balance en esta dualidad cómoda. Esto tiene relación con el dios del inframundo que es Mictlán Tecutli. Anteriormente no existía el cielo, existía el Mictlán, que es un lugar donde llegaban todos los muertos. Una vez que llegaban ahí, pues ya no existían dolores, no existían penas, no existían tristezas. Ahí era armonía y felicidad. De hecho, hasta la actualidad, siempre cuando fallece una persona aquí, decimos que pasó a mejor vida, porque así estaba considerado desde épocas prehispánicas como tal. Aquí se le pone incienso, copal, carbón, se prende, se pone el hogar en algún negocio para transformarlas en energías o eliminarlas. De hecho, en la mano derecha recibe todo lo malo, lo pasa por el fuego y lo regresa en la buena noche. Estamos haciendo una degustación espectacular. El primero parecía así dura. Ahora, a ver qué viene ahora. Ustedes miren mi cara. Con eso se van a dar cuenta. También igual. ¿Cómo se llama esto? Vino de Yoconos. Vino de Yoconos. Bueno, no entendí. ¿Y ya lo probaron? Salud. Salud de España. Salud. Salud. A ver, a ver, a ver. Salud. Una argentina, mirá. ¿Cómo es tu nombre? Marta. Marta es argentina. Salud. Salud. Salud para todos ustedes. 15 grados. ¿15 grados? ¿Y cómo está? ¿Bien? ¿Supas bueno, no? Está rico, está rico. Sí, 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 sí. Para los que estén mirando esto en mi canal de YouTube, están viendo la versión extendida, así que podés pasar cualquier cosa. Con todo lo que no pudo salir al aire en Canal 26. Muy importante, con estas bebidas van a poder ver a los dioses y probablemente no las tardarán. Excelente. Mirá, mirá, mirá. Es más cremosa esta, ¿no? Sí, más consistente. Ya para finalizar, antes de que se lo acaben de tapar, quiero brindar, porque sabes, quiero que le damos las palabras mágicas. Van a repetir. Arriba. Arriba. Abajo. Al centro. Excelente. Salud. Este está buenísimo. Este es un postre. Buenísimo. Ahora, como no almorzamos todavía, esto puede terminar mal, puedo terminar diciendo cualquier cosa. Somos cinco. Somos cinco. Somos cinco. Van a compartir, van a compartir. Claro, sí. Somos un equipo, somos un equipo. ¿Me llamó la atención? Miren, miren. Bueno, la experiencia es espectacular y estamos en el lugar de las artesanías. Esto que te estábamos mostrando son artesanías hechas en piedra de obsidiana, que tiene además de todo lo lindo de comprar algo artesanal, que es una pieza única, irrepetible, que no existe en ningún otro lado, que no es algo industrializado, que no es una réplica, además de la parte espectacular de tener algo único y original hecho por un artesano. Esta piedra tiene mucha energía y yo no sé si estoy sugestionado, pero realmente estando acá, no sé si se me nota, lo que sentís es, voy a tratar de ponerle palabras a lo que estoy sintiendo en esta visita a México, pero puntualmente hoy en esta visita a Teotihuacán. La sensación es de reseteo. De resetearse. ¿Viste cuando te reseteas, cuando reseteas en la computadora, que todos los programas después corren más rápido? Yo lo que estoy sintiendo, no sé si se me nota en la cara, pero lo que estoy sintiendo es que durmiendo mucho menos de lo que duermo en Buenos Aires, estoy con mucha más energía. También es verdad que no estoy trabajando y el hecho de no estar trabajando liberalmente para disfrutar, pero me siento hasta como más joven. Bajé de peso porque estoy caminando un montón. Pero digo, vuelvo a lo de la energía de estas piezas. La energía es como de reseteo, como si penetraran la materia, espero que no se lo tomen en broma, en joda, porque es lo que siento. Como si penetraran la materia, hurgaran dentro nuestro, en esos sectores donde tenemos alguna larva, me refiero más a espiritual, más psicológica, de algo que no tenemos resuelto y lo destruye, lo desata. Si fuera un nudo, lo desata. Como cuando te hacen masajes que vos sentís el clac, clac, que viste en los nudos, bueno, la sensación espiritual, la sensación esotérica, si quieren, que estoy viviendo, es de reseteo y de barrido. De sacar todo eso malo que todos tenemos, que incluso también haces es construcción de nuestra propia mente, de pensar mucho y la obsidiana me está dando eso. Una liberación, un reseteo. Es lo que estoy sintiendo. Me gustaría, si alguien estuvo acá, que comparta sus experiencias abajo en los comentarios, que compartan el video, que me den un like, que ayuden al algoritmo de este canal de Trasnoche Paranormal que si les gusta este contenido de salir a viajar por el mundo contando historias espirituales, paranormales, sobrenaturales y mostrándonos así en primera persona en estos lugares, bueno, me encantaría seguir haciéndolos así que me ayudan un montón dándole like o comentando acá. Voy a mostrarles más de estas piezas. Mirá. En este shop también, en este lugar de venta, también hay joyas. Bueno, todo con esta piedra de obsidiana, ¿no? Que es como la vedette del lugar. Bueno, recuerditos que están buenos, ahí les voy mostrando. ¿Quieren que les muestre algunos recuerditos de este lugar? Estoy en Teotihuacán, estoy en México. ¿Quieren ver algo de todos los recuerdos que se pueden llevar cuando vengan a México? Bueno, dale. Mirá. El águila y la serpiente, mirá, 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 mirá. ¿Les gusta? El guerrero. Miren, bueno. Buenísimos recuerdos. ¿Quieren saber precios de esto? Ahora vamos a mirar lo más importante. Mirá estas piezas acá que entiendo que esto es plata. Buenísimas. Acá hay madera. Mirá. Mirá que buenas que están. A ver acá, pero vamos acá. Las armas. El búho. El búho. El búho es mi animal de poder. Me llevaría este búho. ¿Qué dicen? ¿Me lo llevo? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 360 pesos mexicanos. Para hacer la conversión, se las voy a hacer a dólar porque como va a cambiar seguramente el peso argentino en relación al peso mexicano, va a cambiar esto también. Pero un dólar son 17 pesos mexicanos. Así que hagan la cuenta. 360 pesos mexicanos. ¿Está bueno, no? ¿Me lo llevo o qué dicen? ¿Me llevo la lechuza? ¿El búho? Comenten. Por ahora lo dejo acá. Esto es para poner inciensos. Tengo el regalo ideal para ese amigo o amiga medio traidor o traidora. Todos tenemos un amigo traidor o traidora. Le tenés que regalar un mezcal que es agave y espadín exótico. Que el mezcal viene con un escorpión adentro. Explícame esto. Está el bicho acá adentro. Está muerto, ¿no? Pero no sé cómo me caería si me regalan esto. Yo se lo regalaría algún garca que conoces seguramente. Mirá, 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 mirá. Y encima cuesta 1500 pesos mexicanos. Es caro. Lo voy a dejar acá por las dudas a ver si todavía no le pica. Ay, ay, ay. Y acá hay más bebidas potentes. Mirá esta. Tiene una serpiente loco que está acá adentro. Explícame cómo... Explícame cómo podés tomar esto. ¿Y acá? Yo dije escorpión y es un alacrán. Bueno, después tienes todas las demás bebidas. Ahí tienes la graduación alcohólica. Mirá, por ejemplo, este. El tequila plata. 38% de graduación alcohólica. Mirá. Vienen, están trabajando. Están explicándole a la gente. Mirá. Me da miedo. Me da miedo. Estoy compartiendo con Laia de Barcelona y su pareja que... ¿Cómo se llama? Y Mark. Los dos de Barcelona, ¿no? Sí, los dos. Ok, estamos pasando acá un día espectacular en Teotihuacán. Y hablando de historias paranormales, para la noche paranormal. Me dijiste recién, mira, tengo algo que me pasó pero no sé si es paranormal. ¿Me lo contás? Sí. A ver. Pues yo, cuando era pequeña, durmiendo, dormía en la habitación de mis padres y ellos tenían la cama enfocada. O sea, el cabecero estaba atrás y los pies estaban tras la puerta. Ok. Y me desperté y lo único que veía era una silueta blanca que tenía la forma de mi abuela. Pero mi abuela está viva, ¿eh? Ok. Tu abuela estaba viva y vos, en el medio de la madrugada te despertaste y viste esa figura. Sí, y era blanca, no se movía y es que yo la miraba y era una figura, o sea, no era una luz, era una figura blanca. Y entonces me asusté. Claro. Me volví a dormir como pude y por la mañana hablé con mi madre y con mi abuela y allí nadie se había levantado. O sea, ¿tu abuela vivía en la misma casa? Sí. ¿Y ella no era la que estaba ahí parada? No. Qué extraño. ¿Qué edad tenías vos cuando lo viste? ¿Tú cuando lo viste? Tendría que tener unos 12, 13 años. O sea, te asustaste, me imagino, pero no te salió ni siquiera el hecho de querer hablar, conversar con eso. No. Yo me vuelvo a tumbar. ¿Qué duda? ¿Cómo hiciste para seguir? ¿Cómo hizo para seguir durmiendo? No, yo no durmo más. Olvidate, no durmo más. Bueno, entonces nunca se supo qué fue eso, pero fue algo extraño. Sí. Teo Tihuacán para ustedes. Gracias por seguirme, gracias por aportar, gracias por ayudar a este contenido. Ojalá que les guste este viaje para poder seguir haciendo otros en distintos lugares del mundo donde haya eventos, historias paranormales, espirituales o místicas. Los dejo para que disfruten. Estoy participando de una prueba, no sé qué va a pasar. Estoy justo abajo de una de las pirámides. Allá está mi grupo. El guía me mandó para acá, no sé para qué. Veremos. Acompáñenme, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y tengo historias paranormales para contarles, eh. Me acabo de enterar de dos historias paranormales que ocurrieron acá a un par de metros. Me dijo si me puedo quitar el morral. Lo escuché perfecto. ¿Cómo? Me pide que ponga la cámara en el piso. Excelente. Es para que vean que se escucha espectacular. Estamos muy lejos, pero hay un sistema de rebote de eco que pensaron los antepasados para que llegue perfectamente la voz. Ustedes también lo escucharon, ¿no? Bueno, llegó el momento que más esperaban porque llegó el momento paranormal. Estoy bajo una de las pirámides y hay historias paranormales. Este lugar, este lugar, puntualmente en el que estoy parado, era el lugar de los sacrificios humanos y animales también, ¿no? Pero aquí, acá, se sacrificaba a la gente. Bueno, hay varias historias paranormales que dan cuenta de que los dioses, porque los sacrificios eran ofrendas para los dioses, ¿no? De que los dioses siguen esperando su ofrenda. Siguen esperando el sacrificio humano. Y aunque ya no se hace a propósito, ya no hay un imperio y mucho menos una ciudad que haga los sacrificios, mucha gente viene acá. Después de la pandemia se prohibió el ingreso y sobre todo la subida a las pirámides. Yo había venido acá hace cinco años y pude subir, pero ya no se puede. ¿Saben por qué? Por un lado, porque las estructuras se están quebrando y por el otro, porque por lo menos en los últimos cuatro años, antes del coronavirus, de la pandemia, hubo dos o tres muertes. Quizá un poco más. Me contaron dos historias. Un hombre que subió y que cuando llegó a la cima tuvo un paro cardíaco y no cayó. No cayó por las escaleras. Cayó desplomado en la cima y se dio la cabeza contra una roca y murió. Y un padre con su hijo también subió y cuando estábamos por llegar a la cima pisaron mal y se cayeron los dos. Un padre cayó rodando las escaleras y murió justamente ahí abajo en el acto. El chico quedó muy malherido y murió a los dos días. La historia paranormal da cuenta de que los dioses siguen cobrando esos sacrificios, siguen cobrándose los sacrificios humanos. Crean o no, estas cosas son reales. Ahora viene la mejor parte de la visita de Teotihuacán que es la comida. El hambre que tengo. No, 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 no. Se lo como todo. Marca. Voy a tratar de regalarles una serenata de mariachi para ustedes. Para ustedes que me siguen en YouTube y para la gente de Canal 26. Miren qué bueno que está decorado esto con todos los cráneos y el zempasúchil que es la flor esta naranja de la que tanto hablamos. Excelente. Sigo en México. Si te gusta todo esto que estás viendo, si te gusta el material, el contenido, por favor, antes de seguir viendo el video, no te olvides de dejarme un comentario, de seguirme en este canal, de suscribirte al canal, el like, el me gusta también ayuda un montón para el algoritmo. Coméntalo, compartí, ayudanos a que cada vez seamos más. Así como la ven camuflada porque es muy conocida Carmen Peña con dos historias y más allá y la gente la reconoce entonces viene camuflada. Estamos y me prometió llegar a Xochimilco y cumplió su palabra porque me trajo literalmente en su auto, en su carro. ¿Dónde estamos Carmen? Mi querido Héctor, estamos en este momento en Xochimilco, señoras y señores. Pero estamos en una de las zonas más tradicionales de la Ciudad de México en donde hay trajineras. Podemos ver en la parte alta que dice Viva Lupita, otras dice el lugar de las flores, una dice Elenita. Es decir, tú puedes venir aquí y a lo mejor encuentras una trajinera con tu nombre. Y tú tenés que subir a esa, te tenés que subir a esa. Bueno, vamos a hacer un recorrido por ahí en la trajinera. Y en este caso vamos a visitar la famosísima, la escalofriante Isla de las Muñecas. Porque a eso venimos, quiero conocer en primera persona esta historia real de la isla. Esta historia es real. Quiero conocer esa historia real de la Isla de las Muñecas. Bueno, estamos yendo en las trajineras y llegaron los mariachis. ¿Qué me ofrecías? ¿Qué opciones de canciones teníamos? puede ser Hermoso, Carillo, Cielito Lindo, Si nos dejan, México Lindo, La Bamba, Guantanamera, El Rey, El Son de la Negra, o el Sinaloense. Te vienen manejando todas. ¿Cómo, cómo, Carmen? Te vienen manejando todas las mexicanas. Escucha, Si nos dejan está bueno. ¿O no? Sí, vamos con Si nos dejan. Ahí va, ¿eh? Tres, cuatro. Llegamos a la Isla de las Muñecas. Pira, pira, pira. Estoy acá. Hay muchas historias. Te las vamos a contar. Suscribite al canal, dale like, compartí si te gusta y quédate, porque esto es muy paranormal. México paranormal, Xochimilco, la Isla de las Muñecas. Este lugar es fundado por un señor llamado Don Julián. Sí. Una persona, pues se podría decir que olvidada en una de estas chinampas. Este señor empieza a delirar diciendo que dentro del lago vamos a encontrar según sirenas el monstruo lacustre que es el ajolote de Xochimilco y según él algunos fantasma. Derivado de este tipo de su locura empieza a colgar como estas muñecas. Según él, cuando fallece las muñecas toman como ciertas posiciones. Entre ellas de que se escuchan llorar a veces, se escuchan murmuros de mujeres o entre ellos que según las muñecas se mueven ahora. Esto es lo que se cuenta acerca de la Isla de las Muñecas. Uno de los lugares más escalofriantes y más embrujados de la Ciudad de México sin duda es este. Historias del Más Allá y la Noche Paranormal acá estamos para ustedes con este lugar que lo vamos a seguir visitando. Mirá, Gerson que es local me cuenta que te estaba preguntando qué pasó con Julián, qué pasó con el protagonista de la historia. Este señor que vive en la Isla de las Muñecas por accidente cae al canal muere ahogado. La gente que nos visita de modulada no solamente escucha a las muñecas sino que también a partir de la tragedia o antes de llegar a la Isla de los Muñecas se puede apreciar al señor Julián y a la niña tomados de la mano esperando a que más siempre llegue a conocer la Isla de las Muñecas. Es la tradicional la de azúcar. Esta es la que se pone en la ofrenda. Esta es la que se pone en la ofrenda es la original es la primera. Ahí donde los niños piden para su calaverita es decir una calaverita de azúcar. Llegamos eh estamos a pleno en Xochimilco vamos a comer ¿Qué vamos a comer? Nos lo va a contar Carmen Peña pero miren esto miren 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 lo que es está explotado mirá siempre está presente siempre presente con el cempasúchil que es como la flor de estos días de las ofrendas de Día de Muertos pero mirá es una especie de mercado donde podemos venir a comer entiendo que tiene precios económicos me da la impresión de que se come algo bien popular así que vamos a compartir con ustedes también un almuerzo hoy en Xochimilco Hoy es de los chicos hoy es de los niños y mañana es de los grandes Estoy sobre estoy sobre un puente peatonal miren la cantidad de tránsito que hay en México esto es terrible es constante es lo que ellos llaman el anillo periférico toda la periferia de la ciudad todo el perímetro de la ciudad se puede circular en esta autopista lo que sería nuestra General Paz pero vos podés pagar un peaje que según me cuentan los mexicanos es bastante caro y podés ir por una segunda autopista una autopista que está por encima de la otra claramente el anillo periférico no tiene peaje y es más lento hay más autos pero si vos vas por la segunda vía pagás peaje y fíjense muy poco tránsito bueno me estoy acercando a TV Azteca tengo acá una reunión o junta como le dicen los mexicanos con TV Azteca que es un canal que siempre me recibe cada vez que vengo a México y miren esto hay un centro de acopio para los damnificados del huracán Otis en Acapulco Guerrero miren estos centros de acopio están por toda la ciudad de México como pueden ver ya pasaron varios días del huracán pero la reconstrucción recién comienza piensan los mexicanos que no van a poder que no van a llegar a reconstruir Acapulco para lo que resta del año y que van a tener pérdidas millonarias en cuanto al turismo que no va a poder elegir ese lugar para vacacionar miren donde estoy en TV Azteca algún día voy a trabajar acá mirá mirá lo que es este lugar super medio ustedes se imaginan noche paranormal en TV Azteca desde México para toda Latinoamérica ustedes se la imaginan saliendo desde acá porque yo si me la imagino y cuando yo me imagino algo agarrate bueno estoy en TV Azteca con Amada que es mi amiga de acá de México gracias Amada por recibirme siempre siempre ya sabes eres bienvenido de verdad siempre soy bienvenido no es una frase siempre soy bienvenido y siempre me da la posibilidad de entrar a este lugar que es TV Azteca que es un monstruo es espectacular para todos los que trabajamos en los medios estar acá adentro es espectacular pero me estabas contando que dentro de las tradiciones el día de muertos hay una que me llamó mucho la atención y escuchen lo que hacen bueno esa es en el sureste de México en Campeche como para que se ubiquen es cerca de Cancún de la península de Yucatán y en Campeche lo que hacen la gente es abrir las tumbas de sus fallecidos de sus seres queridos y limpian los huesos los tienden así en una mesa todos separados y los limpian con una palita cada año hacen lo mismo o sea están alrededor de la tumba perdón voy a ser un poco quizá grosero desentierran el esqueleto sí abren la caja desentierran la caja está la caja de puerto abren la caja y eso pero es como una cultura muy prehispánica obviamente o sea eso no lo hubieran permitido los españoles ni los franceses no hay chance totalmente herejes y paganos oíme y esto convive con música con fiesta o es una tradición más solemne eso es más solemne eso es más callado digamos que no es como los panteones en los que donde va en los cementerios que la gente va con música y eso sino que eso es más como de cada casa bueno para que vean México es una caja de Pandora con las tradiciones esta es la primera vez que la escucho pensé que todo estaba relacionado a la fiesta a comer en las tumbas y a los mariachis no hay mucho más hay mucho más o sea desde el bueno todo digamos que por ejemplo la película de Coco junta muchas en general todo México si el altar es como que lo común y lo que existe en todas las casas Amada gracias gracias por esto gracias por contarnos esta historia pues de nada bueno estoy en un auto de aplicación con Carlos me estabas contando algo de tu abuelo murió y que es lo que pasó pues él practicaba la magia negra aquí en México fue en el momento que era el terror si no querían bajar el cajón y no podían no Dios mío que tremendo o sea tu abuela te lo contó si me lo contaba hoy vine a una de las zonas más top de México que es Polanco en la Ciudad de México y este shopping que se llama Antara mirá lo que es un shopping a cielo abierto esta parte parece Estados Unidos es un mall con todas las marcas todas las marcas extranjeras y nada tenés que tener plata para recorrerlo y no sentirte pobre como metrisa bueno es muy vistoso restaurantes cielo abierto la iluminación los locales una opción para visitar dentro de la Ciudad de México acuérdate Antara Polanco